Ahorita sí estamos apostándole en este año la diferencia a producir ya contenido original para TeleHit en varias fases. Lalo y yo propusimos este proyecto con la dirección de Televisa Networks, justo para que nos dé tiempo también de esperar a que se normalice la situación y que podamos también salir afuera a grabar. Mucho de lo que estamos apostando Lalo y yo es salirnos del estudio de televisión, salirnos de un foro y más bien estar las cámaras en contacto con la gente, estar afuera, estar en locaciones reales. Entonces esa parte fue muy natural la decisión de que los proyectos que tienen que ver con eso están obviamente posponiendo hacia el segundo semestre del año o los últimos tres meses, dependiendo cómo vaya el avance. Y los primeros programas que estamos lanzando en esta fase tienen esos componentes de integrar a los fans con los artistas y no solo en la música, también en anime, videojuegos, información en general, todo. Entonces en ese aspecto vamos a continuarlo obviamente ahí y los programas que vamos a estrenar ahorita son en foro para poder tener las condiciones mucho más controladas posibles dentro de la primera fase, pero ya estar ofreciendo ya contenido original nuevo.